pues mira para que te la sepas cremita blanqueadora ultra secreta fórmula secreta de reparadora de calzado el cometa que por cierto la tenemos de venta en mercadolibre y también la tenemos de venta en amazon y pues bueno cuando gustes estamos ahí a tus mega órdenes y es más bueno la voy a comprar pero ahora como la voy a aplicar ok pues aquí te vamos a dar un breve tutorial una manera muy fácil de aplicarla entonces mira ya tienes ahí tu cremita blanqueadora que compraste a través de cualquier plataforma o inclusive también aquí en mostrador es haz de cuenta tiene una consistencia como gel para el cabello y se lo vas a untar de esta manera mira así una cantidad generosa que se bañe que llore que hidrate padrísimo ándale no lo toques con tus manitas porque te va y te va así como a hacer fe a tu manita pero bueno ahora si puedes lo puedes al rayazo del sol y si no aquí tenemos esta cámara ultra moderna de rayos ultravioleta rayos uve para que haga el blanqueamiento y vean ahí a poco no ya agarro el blanqueamiento y ahora con el front malle que también tenemos de venta en nuestras redes sociales o en nuestras en nuestra plataforma digital ahí también lo puedes encontrar entonces ahí vámonos recio a ver muy citó de qué manera lo vamos a ir haciendo de esta manera talla de un lado talla del del otro este tipo de lavado es tipo lavado en seco pero va a quedar bien padrísimos estos tenis air force one que ya se veían ahora sí como se dice de lágrima ya quedaron bien blanquitos y todo esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar desde la comodidad de tu casa de tu oficina si tienes chance y mira es muy fácil realmente no necesitas algo muy muy sofisticado aquí lo pusimos en la lámpara de luz negra ultravioleta porque era de noche pero te puedes ayudar con el rayo del sol el astro rey te va a hacer todo el trabajo ahora vamos a ponerle su súper perfumito para que huela bien riquísimo que todo eso lo tenemos de venta en todo el mercado libre y a ver no es nomás métele sus hormas para que agarre la cuadratura perfecta y vámonos recio quedaron súper pipiris pipiris nice y todo esto en venta en aquí en reparadora de calzado el cometa y listos para salir a cotorrear se hacen trabajos no milagros y ganos en redes comenten compartan adiós